Esmeralda Pimentel se rapó toda la cabeza y comparte el proceso de su drástico cambio de look. A través de su cuenta de Instagram, colegas del medio artístico aplaudieron la nueva imagen de la actriz. ¡Suscríbete y activa la campanita! Para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.